Ya hablo quieto. Ya no tiene nada más que robarme ese miserable. Oye, me da mucha pena lo que te ha pasado, don Bío. Encima un celular tan costoso. Sí, no importa el celular. Lo que me importa son las fotos, los videos, los audios de mis perritos. Pero, pero, ¿tienes audio de tus perritos? Sí, sus guaguavos. Espero que no encuentren ningún video comprometedor tuyo, nomás. No tengo esa clase de video, Coqui. Ah, ya, menos mal. Sí, más bien, gracias por tu ayuda. No, 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 Bío. Suerte. Suerte. Aló, Coqui. ¿Hiciste lo tuyo? ¿No? ¿Que alguien más se lo robó? ¿De verdad? No me digas. Bendita sea la inseguridad ciudadana. Buen trabajo, socio. Sí, sí, ahora mismo lo hago. Bombillo. Bombillo, te llegó la hora. ¡Señor Bombillo! Hola, Dieguito. Dichosos los ojos que lo ven. ¿Cómo está usted, señor Bombillo? Ahí más o menos, Dieguito. No ha sido un buen día para mí. ¿Por qué le ha pasado algo grave, señor Bombillo? Nada que no pueda solucionar. Es más, tú eres parte de esa solución. ¿Y cómo yo podría ayudarlo, señor Bombillo? Verás, Dieguito. Necesito renovar mi equipo celular y me hace falta un poco de dinero. Bueno, ¿tú crees que me puedas adelantar una parte de mi sueldo? ¿Qué pasó con su celular, señor Bombillo? No, no ha pasado nada. Solo que quiero cambiarlo por uno más moderno. Oh, entiendo, señor Bombillo. Usted quiere estar a la vanguardia. Exactamente. ¿Me podrás adelantar? ¿Cuánto necesita? Con unos cinco mil soles me las arreglo. Ah, pero por supuesto. Ahora mismo. Aquí tienes, señor Bombillo. ¿Es una broma? Estás despedido, bimboyo. Soy Bombillo. Ah, lo que sea. Coge tus cuatro cosas y largo de aquí. Tú no me puedes despedir. Ya lo hice. Esa es tu liquidación. ¡Fuera! ¿Acaso quieres que te delate? Tengo audios y videos muy comprometedores. Haz lo que quieras con ellos, pero a mi restaurante no vuelves más. Pero, señor Diego... ¡Púchale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te he dicho que te largues! ¡Fuera! Mi venganza está consumada. Ah, por fin. ¿Ya podemos empezar? Perdón, papá. No sabíamos nada de esta reunión. Tomen asiento, por favor. ¿De qué se trata todo esto? Ahora les explico. Como bien saben, dos elementos valiosos de nuestro equipo han sido separados del Francescas. Papá, ¿dónde están Bombillo y Paco? Justamente. Bombillo y el gran Paco ya no trabajarán aquí. ¿Qué pasó? A Bombillo lo despedí por ser un mal elemento para nuestro equipo. Está muy bien, papá. Hace rato te dije que deberías de hacerlo. Sí, hijo, y en eso te doy la razón. He debido escucharte antes. Ya, ¿y a Paco por qué lo despediste? A Paco no lo despedí. Sí, el solito dio un paso al costado. Ah, le voy a extrañar mucho a mis amigos. Sí, se va a sentir su ausencia. Pero yo creo que nos va a faltar manos para el trabajo. Justamente esta reunión es para anunciarles la incorporación de un nuevo elemento en el equipo de cocina. Ay, ¿quién es? Me gustaría conocerlo. Todavía no lo sé, pero espero mañana tenerlo solucionado. Cuento con ustedes para sacar adelante este día. ¡Nos vamos a Punta Cana, compadre! ¡Yeah! Ya quiero estar en la playa tomando unas chelas, hermano. Serán unas merecidas vacaciones. ¡Y no va, che! Quizás en ese viaje conozca el amor de mi vida, compadre. De todas maneras. Yo he escuchado que en Punta Cana las mujeres son hermosas. ¡Exacto, compadre! ¡Full turistas! He leído por ahí que van unas turistas rusas millonarias, compadre. Ya la voy a hacer linda. La vas a hacer linda, hermano. Bueno, yo en cambio sí tengo que respetar a mi señora, pues tú sabes. Más bien, este... ¿Cómo me veo, ah? Estás elegantísimo, compadre. Parecen los Miguel en concierto. ¿Ahí está? Entonces voy a aprovechar la percha para darle una sorpresita. Ah, ¿qué pisos hacer? Un detallito, hermano. Tú sabes que siempre hay que mantener viva la llama del deseo. Tú sí que sabes de llamas, compadre, ¿ah? ¡Ya regreso! Bien, hermano, ¿ah? Ojalá algún día encuentre mi media naranja. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Tú quién eres? Hola, soy Salvador Ocampo, el nuevo asistente de cocina. ¿No sabías que ibas a tener un nuevo asistente de cocina? No tan pronto, pero mientras más manos mejor, sobre todo cuando tenemos el salón lleno. ¿Y cuando la carta es tan exigente? ¿Revisaste la carta? Fue lo primero que hice. Este restaurante, de hecho, ya estaba en mi radar. ¿Ah, sí? ¿Por? Tu papá es uno de los mejores chefs del Perú. He seguido su trayectoria, he visto todas sus entrevistas. Eres su fan. ¿Tú no? Le va a encantar saberlo. Bueno, no me perdías su programa Van o no Van con Montalbán. Sí, eso no le digas, lo odiaba. Ah, a ti también te sigo en redes. Bueno, ¿cómo no seguir a la chef ganadora de una estrella chivilín? Gracias. ¿Dónde estudiaste? En el Corbon Blues. ¿Terminaste? Con honores. Tendrás que demostrarlo en la cancha. Sí, chef. Prepáreme una salsa de nata y trufa, una de champiñones y vino tinto y una de pimiento y más. A la hora de aquí. Ya vuelvo. Así que el nuevo asistente de cocina no te impresionó. No se trata de que me impresione. A mí lo único que me interesa es que sea bueno en la cocina y haga bien su trabajo. ¿Listo? A mí me cayó bien. Sí, sí, sí. Es súper buena onda. Pero acá no necesitamos un relacionista público, sino un cocinero. Tendrás que ponerlo a prueba. En eso estoy. ¿Y tú qué tal hablaste con Yuli? Ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. ¿Y punto? ¿Se acabó? Sí, Ale. La fregué. Metí la pata. Ese beso con Ana Lucía nunca debió de pasar. Y bueno, me lo dio, le correspondí y luego siguieron todas las mentiras. Me porté como un imbécil. Lo de creerse la creída no es una buena excusa. Para nada. Imagínate que Jimmy termina contigo y al mismo día está chapándose a otra. ¿Ya ves? No hay justificación. Sí, pero si tú estás... Pero nada, Ale. Ya la perdí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.